Con dos reces en barbacoa y 50 kilogramos de tortillas, nueve personas emprendieron el camino de tres horas de Veracruz y Juchitán, Oaxaca, en una camioneta de redilas, para apoyar en el municipio oaxaqueño devastado por el sismo de 8.2 grados Richter. La familia veracruzana transitó más de 130 kilómetros colgados en la caja de la camioneta, ocupada también por los enormes tambos que transportaron la carne enchilada. El grupo instaló la camioneta en el Instituto Tecnológico del Istmo, que funciona como albergue desde el día de la emergencia, y el transporte sirvió como templete para organizar a la gente que se formó de manera ordenada y esperó paciente para recibir el alimento. Con información e imágenes de Nelly Segura, enviada Notimex.